qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de php viendo los condicionales hoy le toca el turno al condicional if else básicamente el condicional if else es una extensión si se quiere decir de alguna manera del condicional básico que vimos en el vídeo anterior y es decir en este caso vamos a tener una primera condición a evaluar si va a dar verdadero o falso y dependiendo de esta respuesta vamos a tener un segundo control o una segunda condición en caso de que en la primera ésta no se cumpla la verdad es que este condicional es sumamente sencillo de comprender se comprendieron el condicional if este if else lo van a comprender sin ningún tipo de problema pero mejor vamos a dejar de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se entienden mucho mejor así que let's go bueno gente como ya es de costumbre me he creado mi respectivo archivo en este caso lo llamado condicional if else punto php dentro de la carpeta curso de php básico así que ya esto lo podemos echar a un costado y podemos continuar en este caso vamos a crearnos una sencilla variable que la vamos a llamar edad y vamos a seguir con la edad de 18 vamos a hacer algo muy parecido en lo que hicimos en el vídeo anterior vamos a trabajar con la estructura if en este caso y vamos a abrir y a cerrar nuestras llaves para colocar la lógica dentro de esta pero adicionalmente vamos a estar utilizando la keyword else vamos a abrir y cerrar nuestras llaves e internamente iría a nuestra segunda opción básicamente esta vendría siendo la sintaxis en cómo nosotros vamos a estar trabajando el condicional if else en las primeras llaves vamos a estar colocando justamente la condición principal que nosotros queremos que se cumpla y en caso de que ésta no se cumpla vamos a poder manipular una segunda opción que en este caso sería el else entonces trabajando con nuestra variable edad vamos a hacer la siguiente lógica vamos a preguntarle a nuestro programa oa nuestro condicional que nos ayuda a tomar una decisión si el usuario tiene 18 años o si no tiene 18 años es muy sencillo en este caso ya sabemos que si por ejemplo pasamos directamente el valor o la variable directamente de edad estaremos obteniendo el valor que la misma tiene en este caso 18 lo que vamos a hacer es preguntarle mira si edad es mayor o igual a 18 entonces necesito que hagas lo siguiente vamos a hacer algo sumamente sencillo vamos a escribir acá un simple eco que diga bienvenido al club punto y coma así así nomás pero en caso de que nuestro usuario no tenga 18 años o mejor dicho de que tenga menos de 18 años bueno entonces aquí yo quiero pasarle un mensajito que diga espérate a ser mayor de edad no sé no se me ocurrió otra cosa más que disculpe mi creatividad bueno pero básicamente lo que nos importa en este caso es comprender si la primera condición no se cumple entonces por consecuencia vamos a estar imprimiendo la segunda opción que en este caso es espérate a ser mayor de edad es así de sencillo bueno vamos entonces a guardar nuestro archivito vamos a darle entonces aquí un refresh y aquí tenemos bienvenido al club porque porque se está cumpliendo justamente nuestra condición de que el usuario tiene 18 o más de 18 años pero qué pasa si ahora yo le digo que edad no vale 18 sino que vale 17 por ejemplo guardo cambios voy a darle actualizar y dice espérate a ser mayor de edad bueno vamos a colocarle una carita aquí y todo para que el hombre esté medio triste esto ahí la tenemos guardamos cambios y actualizamos ahí está tiene que esperarse que tenga 18 años básicamente esto muere aquí es así de sencillo esto se puede complicar muchísimo más así es digamos el uso más básico que le podemos dar pero aquí yo tranquilamente podría dejar esto en 18 y aquí yo podría pasarle un condicional y decirle que sea mayor o igual a 18 y que por ejemplo utilizando el operador and podríamos decirle que adicionalmente edad sea menor o igual a 30 por ejemplo no entonces si yo aquí coloco ahora una un valor que sea por ejemplo vamos a colocarle justamente 29 y aquí le vamos a decir bienvenido al club si yo actualizo dice bienvenido al club porque está dentro del rango si y estamos hablando con el operador lógico and ambas condiciones pero es qué pasa si yo ahora aquí en lugar de 29 le digo no sé 39 por ejemplo actualizo y vean que ahora me dice esperate a ser mayor edad ya entonces en este caso esto no me sirve porque esta persona es mayor edad tiene 39 años sólo que no cumple con esta condición bueno en este caso hay muchas maneras en cómo nosotros podríamos corregir esto pero por ahora simplemente vamos a decirle te pasas de la edad entonces actualizamos acá y aquí lo tenemos, ¿por qué? porque 39 si efectivamente es mayor que 18, no es igual pero es mayor y 39 no es menor que 30 y tampoco es igual que 30 entonces pasa estos rangos que están acá, si yo le vuelvo a colocar por ejemplo 19, vamos a colocarle 19, actualizamos, dice bienvenido al club porque está dentro de los rangos, entonces ven que aquí estamos combinando operadores lógicos con operadores de comparación estos son los operadores de comparación que los vimos, tanto este como este y este vendría siendo el operador lógico que también lo vimos en videos anteriores bueno vamos a ver ahora otro ejemplo, para no quedarnos hasta acá, por ejemplo vamos a llamar una variable jim, por ejemplo, entonces jim vamos a colocarla en true y vamos a hacerle la siguiente condición, vamos a decirle si en caso de que sea verdadera vas a hacer tal cosa, pero en caso de que no sea verdadera vas a hacer otra cosa entonces aquí ya tenemos nuestra estructura if else, perfecto vamos a pasarle entonces nuestra variable acá bueno aquí es control c y apreté control d así que ahí pegamos entonces el valor de nuestra variable y aquí se estaría cumpliendo esa condición entonces aquí vamos a colocar un eco, vamos a decirle jim o vamos a entrenar y acá le estaríamos diciendo nos quedamos durmiendo, cambios, voy a actualizar acá aquí tenemos, bueno, ya podemos, vamos a hacer esto vamos a darle un salto de línea acá vamos a comentar este y a comentar este eco ya está acá, listo, vamos a dar vuelta a actualizar y ahí lo tenemos bueno, como está en true la variable está entrando por este if y está diciendo vamos a entrenar pero si yo cambio el valor acá internamente le digo false ahora guardo cambios, actualizo y me dicen nos quedamos durmiendo es así de sencillo, en un principio recuerden que aquí siempre nos va a volver un true o un false si es true, el secreto es este si aquí dentro de los paréntesis nos devuelve un true va a entrar en este condicional y va a ignorar el que está abajo pero si lo que tenemos dentro de los paréntesis nos devuelve un false entonces va a ignorar lo que tenemos dentro de las llaves del primer if y nos va a volver lo que tenemos dentro de las llaves del segundo if es decir, no va a entrar por esto, sino que eso va a venir al else y va a entrar por acá esto es lo mismo que decir, si se cumple esta condición, haz esto y si no, entonces haz esto otro básicamente eso es así de fácil y sencillo vamos a hacer un último ejemplo ahí tenemos la variable english y vamos a decir un condicional en este caso vean que Visual Studio Code inclusive me está dando la opción de usar el autocompletado entonces si yo aquí selecciono este if, me va a completar un if si yo selecciono este if else, me va a completar un if else vean, si yo lo selecciono, ahí está, me lo completó y ahora simplemente tenemos que sustituir acá nuestros valores vean que aquí nos dice que coloquemos la condición y acá coloquemos el código en caso de que se cumpla esta condición y aquí nos dice exactamente lo mismo, que coloquemos el código en caso de que no entre por el if, sino que entre por el else entonces vamos a hacer esto, aquí vamos a sustituir esa condición por la variable english y aquí vamos a colocar un simple vamos por ello y acá vamos a colocar no cumplimos con el objetivo guardamos cambios, vamos a, aquí ya lo comenté, perfecto vamos a actualizar y aquí tenemos vamos por ello, ¿por qué? porque english está en true entonces si vamos a estudiar inglés, vamos por ello entra por el if en caso de que esto sea false, de que no se cumpla guardamos cambio, ya no va a entrar por el if sino que ahora va a entrar por el else y ahora si yo actualizo acá, tenemos no cumplimos, aquí me equivoqué puse n en lugar de m ahí está, ahora sí no cumplimos con el objetivo bueno, es así de sencillo como nosotros podemos estar trabajando con este condicional if else, básicamente nos va a estar sirviendo para tomar una decisión y en caso de que esa decisión no se cumpla, podemos darle una segunda opción basándonos en la respuesta que tuvimos en nuestro if principal básicamente eso eso ha sido todo el video del día de hoy espero que me haya sabido explicar si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal denle like, cometen y compartan portense bien, que anden bien sigamos aprendiendo entre todas y todos nos vemos en un próximo video bye chau